Si la bombilla de tu casa se quemó y necesitas cambiarla y no quieres subirte a una silla, ya que no siempre es la mejor opción, porque si una de las patas se rompe o se jamaquea la silla, terminarías cayéndote y provocando una posible lesión grave. Pero en el día de hoy te enseñaré un truco increíble que te ayudará a cambiar las bombillas quemadas de manera rápida, sencilla y lo más importante, de una manera segura. Para que no tengas que esperar la ayuda de tu esposo si estás sola en casa y tampoco te arriesgues a caerte de una silla. Para hacer este truco necesitarás una botella plástica de 500 mililitros y también utilizaremos un palo de lo que usas para tu escoba. Lo primero que debes hacer es cortar la botella como te muestro a continuación. Para ello necesitarás la ayuda de una tijera o un cuchillo. Una vez termines de cortar la botella, lo siguiente que harás es quitarle la tapa. Luego tomas el palo de la escoba y lo colocas en la boca de la botella, justo como te estoy mostrando. Normalmente la boca de esta botella y el palo de la escoba tienen una medida parecida, por lo que deberá encajar bien. Y recuerda apretarlo un poco para que no se afloje. Esto quizás te parezca algo tonto y muy simple de hacer, pero en breve vas a ver cómo es que funciona y te darás cuenta que es bastante útil. Aquí tengo una lámpara quemada. Mira lo simple de esto. Solo tienes que enroscar la bombilla y girar el palo suavemente para quitarla. Bajamos la bombilla y aquí la tenemos. Lo siguiente que haremos es cambiarla por una nueva. La colocamos en la botella cortada y le hacemos un poquito de presión. Vas a notar cómo irá encajando. La mayoría de nosotras las mujeres tenemos miedo de cambiar la bombilla para no caernos y terminamos esperando que alguien más nos ayude. Con esta herramienta ya no tendrás que esperar a nadie, ya que tú sola podrás cambiarla. Ejemplo, mi abuela si se cae de una silla sería algo muy peligroso. Así que no veas esto como un video más que viste en internet, sino más bien como una información que podría cuidar los tuyos. Esperamos que este video te haya sido de gran ayuda. Nos vemos en otro video. Dios les bendiga mucho.